¡Muy buenas a todos! Soy Ackmar de Fearless Creed, aquí volviendo por fin a empezar este 2017. Y qué mejor forma de empezar el 2017 con un nuevo unboxing, el primer unboxing que tenemos este año. Y esta vez les traemos a nuestra querida Megabee, nuestra descerebrada diosa Aqua de Konosuba. Esta pequeña adentro y que salió en el mes de noviembre, fines de noviembre. Y bueno, ya ha llegado por fin hoy a mi casa, gracias a la gente de Tokyo Takumaut. Así que bueno, antes de empezar el unboxing, como siempre, este ha sido el regalito que nos han enviado a la gente de Tokyo Takumaut. Una muy hermosa folder, una distribución de Magata, muy hermosa la verdad, digna de un cuadro. Así que... ¡Ah! Y aquí... Ya que Tokyo estaba en el mes de diciembre con el mes Ninja por las promesiones... Este... El Ninja, Ningkun, nos ha traído este hermoso obsequio. Así que bueno, empecemos el unboxing. Si... Vamos a empezar... Ah, va a empezar mostrando la caja, me olvidó todo. Dendroit The Good Smile Company, 630. Si no me equivoco, esta misma semana... Ya vamos a hacerlo... Esta misma semana va a estar saliendo la venta de Megumi. De Megumi. Nuestra querida Miss Galaxy Note 7. Así que también va a ser más probable parte de la conexión. Bien, ya tenemos la caja. Tenemos... Los... Vamos a pasar... A mostrar... Qué es... Qué nos trae a... Qué tenemos con nosotros. Además de la figura, tenemos... Obviamente... Su Bacuro. Tenemos... Diferente set... De brazos y piernas. Para poder hacer diferentes poses. Tres rostros. Uno clásico, sonriente. El clásico rostro con el que se burla nuestro querido Kazuma. Y el rostro donde después se arrepiente de haberse burlado nuestro querido Kazuma. Además de un set... De... Manitos y abanicos. Para hacer sus... Truquitos de... Magia con agua. Para hacer una diosa es bastante inútil. Pero no podemos dejar de no tenerle esta querida comucha. Así que bueno. Vamos a pasar a abrirla. Eh... Despacito. 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 Esto de trabajar con una zona más difícil. Siempre está. Muy bien. Y... Ya casi... Esa. Muy bien. Bien. Y aquí tenemos... A... Acua. Con mucho plastiquito. Como siempre. Se ponen las empresas cuidando el detalle de... Acua. Muy linda. Opa. No se vio nada ahí. No se vio nada. Eh. Bueno. Así que bueno. Vamos a aprovechar que tenemos una diosa. Y gracias a un... Es un truco de magia. Porque los dioses no utilizan magia. Esos son dioses. Y pueden hacer realidad nuestros deseos. Es por eso que... Yo te pido... Mis... Acua. Ponte de pie. Y... Acua se puso de pie. Ya tenemos nuestra dentro ahí armada. Vamos a mostrar los detalles. Y hacer una pequeña review. De ella. Bien. Vamos a cruzar lo primero aquí. Es esto. Bien. ¿Qué tenemos? Lendo es de tamaño estándar. La base también es estándar. Uno de los premios de regalo que hacía Cuts My Company. Que venía con Acuas y se descargaba directamente de su página. Era una base con el emblema de Konosuba. De la serie. Donde se podía apoyar. Eh... Si me equivoco ahora es eso. En nuestro caso. La caramos de la gente de Tom. Así que no vino con ningún regalo especial. Pero. Igualmente nos agrada. Sobre el detalle. Tenemos la pintura. Podría decirse que con un poquito menos de delicadeza que otras. Nendroids que hemos tenido. Como Skashima. Shiro. ¿No? Pero aún así no está mal. Fíjense. El pliegue aquí que tenemos en la faldita. Tiene un pliegue transparente. Y la faldita. No son dos. Es todo uno solo. Es todo un único pliegue. Pero se nota que están adheridos. Sobre... La conexión. Si es algo dura. La parte de atrás. Hay que hacer un poquito de fuerza. Y tener un poquito de cuidado. El cabello complica. Porque es completo. O sea. Hay que pasar directamente la conexión por debajo del cabello. Y tener cuidado. Algo parecido tiene Shiro. Sonico. Eh... Bah. La Sonico que tenemos. Eh... Es distinto. Porque tiene una pequeña abertura en el cabello. Vamos a compararlas. Aquí tenemos a Sonico. Vamos a poner a la espalda. Como pueden observar. Hay una pequeña abertura. Lo que facilita. La conexión. Del soporte. Para la Nendoro. Pero después en general. Fíjense. Son bastante parecidas. Tamaños son parecidos. Son clásicas Nendoroid. De los diseños de Nendorond. Los diseños de Nendoro. Así que... Que más. Que más. Que más. Eh... Bueno. Acá tenemos en este caso. Lo hicimos sostener con el Báculo. El Báculo está cerrado. No tiene la opción de poder abrirse. Como se puede observar en la serie. Y... Bueno. Nada. Ningún detalle más para... Para ser alarde. La verdad. Está muy linda. Es... Una... Es una muy buena adquisición. Creo yo. Así que más allá de que sea una inútil. Nosotros la queremos. Nosotros la queremos lindar. Así que... Bueno. Esto ha sido el unboxing. El primer unboxing del año. Espero que hayan tenido un buen fin de año. Eh... Nosotros sí. Y... Nos estaremos viendo muy pronto. En un próximo unboxing. Eh... No les voy a adelantar de que iba a ser. No les voy a adelantar. Pero... Esperamos que sea muy pronto. Síganos en nuestras redes sociales. En Facebook. FigusCrit. En Twitter. Arroba FigusCrit. Sigan nuestros... Los integrantes. Nosotros los admins. Arroba Ackman Collection. Y arroba DuduJedi. Para ver nuestras colecciones personales. Y como va creciendo FigusCrit día a día. Me despido con un cordial saludo. Y... Ackwa también les dice adiós. Adiós. Así que... Bueno. Nos estamos viendo en un próximo unboxing. Adiós. Adiós.